Pese a que la calificación no depende de ellos y tendrán que esperar cuatro y hasta cinco resultados para seguir teniendo posibilidades de meterse a la liguilla, en el plantel de los Pumas aún creen en los milagros y continúan esperanzados en poder amarar uno de los ocho boletos a la fiesta grande del fútbol mexicano. Yo creo que en este momento sí, te digo, mucha fe y mucha confianza en que se puedan dar por ahí. Creo que nada más se tienen que dar dos resultados, aunque se den esos dos y por ahí el sábado ya sabes si estás clasificado o tienes esperanza. Entonces yo creo que a lo mejor sabiendo los resultados del sábado llegas mucho más motivado para el domingo. Tenemos la posibilidad todavía de buscar la calificación, dependemos de más resultados, entonces tenemos que pensar en eso. En conferencia de prensa, el defensa universitario José Antonio García consideró que la ausencia de Dorlan Pabón para el partido de la jornada 17 será una ventaja para la escuadra felina que no gana en su casa en lo que va de la apertura 2014. Yo creo que sí, la verdad es un gran jugador, está por ahí peleando el título de goleo y bueno, sin duda el que no juegue, pues sí pierde un poco la fuerza su ataque, pero tienen muy buenos jugadores, la verdad Monterrey es un plantel que está muy bien armado. El Chispa fue un gran compañero, yo creo que un ejemplo para muchos canteranos y bueno, me da gusto que le esté yendo bien y pues sí, un orgullo que venga. Con imágenes de Alejandro Esquivel en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea.